Ingeniero, la primera lectura suya acerca de lo que sucedió ayer en el Parque Avellaneda, por el que en este momento hay una niña en grave estado internada, ese árbol que se desplomó sobre un lugar donde estaban jugando niños. Bueno, permítame primero saludar a la familia de los niños, iniciándoles una pronta recuperación, que sea lo mejor para ellos. Ante esta fatalidad, probablemente es algo intervisto, que ha sucedido acá en el Parque Avellaneda. Bueno, caído de árboles, ustedes saben que hay todos los años, puesto que no es un sustitutivo para lo que ha sucedido, pero el riesgo de los árboles en las ciudades es un denominador común. El problema también está en que el árbol, recién acabo de verlo, porque es una oportunidad, y verlo sí, es un árbol relativamente adulto, pero su tronco denota que tenía buena sanidad, incluso más en la caída no arrastró su sistema radicular, como se lo ocurrió siempre, que era como una torta fuera de la tierra, lo que significa que estaba muy bien arraigado. Y que fue un accidente mecánico, que debido, por supuesto, al embate de viento, en cualquier momento podía desgajar. Ahora, evaluar lo que le pasa a un solo árbol, dentro del universo de árboles que tienen los ciudades de Simán, bueno, es bastante difícil, y las cuestiones que pueden evaluar, hacer mapas de árboles de riesgo, pero es casi imposible que en un clima como nuestro, verano, que ya llegan con mucha lluvia y viento, no ocurra algún accidente de nado. Lo lamentable es cuando hay un parque sobre el ser humano, que es la parte dolorosa, y la parte donde hay gran repercusión en la torcida con ese momento, en la cual desde la torcida a mi lado del árbol, nosotros pedimos que no haya pánico, y que como ya ocurrió en años anteriores, eso significa que muchos vecinos tratan de colaborar, entre comillas, eliminando árboles que están completamente sanos, y lo hacen sin autorizaciones, y si al contrario, quieran hacer publicar todo el sistema ecológico que significa el arbolado dentro de la ciudad. Ingeniero, dos consultas. La primera, ¿qué especie de árbol es el que gran parte ha caído sobre los juegos, donde había niños? Y por otro lado, si es que es posible con algún tipo de estudio, o algún tipo de pesquisa o revisación, predecir, por ejemplo, cuando un árbol no está en buenas condiciones, si es posible que ocurra lo que sucedió ayer. Bueno, esto por eso, en este momento, puede ser en quiebre, tendría que existir las gestiones, en forma global, estoy hablando, no son los municipios de Cusumán, como han sido los 19 municipios, hoy tiene como 90 comunas, no estamos hablando solamente de lo que es la capital de la provincia, pero tenemos que avanzar hacia nuevos dispositivos de discusión, donde ya tenemos una ley, la ley 89 de 91, donde la sociedad migraria lo trabajó mucho, apuntó bastante para esta ley, y donde el arbolado urbano se lo considera un servicio público medioambiental. Y también en un capítulo de la ley, establece también su tratamiento como político del Estado. No es ni una cosa ni la otra, pero eso sucede globalmente. Las gestiones no están hechas como servicios públicos, menos como políticas de Estado, no está ese concepto, lo que ahorraría muchísimo, porque entraría a la gestión a tratarse como los demás servicios públicos. Ingeniero, le hago una consulta, ojo con la salvedad que usted está señalando, que tenemos 19 municipios, pero en el caso, por ejemplo, de San Miguel de Tucumán, que es la situación que nos ocupa, ¿hay una gestión del arbolado público? ¿Usted ve que haya eso? Lo que pasa es que la gestión que tiene el municipio de Capital es insuficiente, digamos, para la magnitud de la ciudad. O sea, ya rebasó. Y para mejor hay otro paradigma, hay una mirada medioambiental, no solo paisajística como hasta el momento. Cualquiera que usted entreviste va a ver que al arbolado lo ve como algo ornamental, paisajístico de una ciudad. Hoy en día eso queda, desde que los conceptos de calentamiento global ya queda atrasado, ya la mirada de la salud pública, entonces los sistemas de la gestión ya es distinta a la que se viene ejerciéndose al momento. Entonces hace falta más profesionales, mucho más presupuesto, mucho más personal, mucha más especialidad en el personal que trabaja, como tienen las otras reparticiones públicas. Claro. Mejor dicho, servicio público. Quedó pendiente una consulta, ingeniero. ¿Qué especie de árboles? ¿Cómo? ¿Qué especie de árbol es el que protagonizó ayer justamente que se cayó gran parte de este árbol sobre los juegos donde había niños? Bueno, dicen que es un eucalipto. Siempre hay un más esposón, el árbol. Sí, un eucalipto. Está en varias y diversas plazas, parques, en Tucumán, que tienen eucalipto. Bueno, con esto habrá que tener una mirada, sobre todo con la cercanía con juegos infantiles, por lo que sucede en este momento. Y habrá que tener un mayor cuidado, habrá que tener algún esfuerzo desde los municipios a la mirada de los árboles en la cercanía de los juegos infantiles. Cómo que debiera ser natural. Seguro, seguro. Ingeniero, lógico. Ya le digo, lo que sucede es que se necesita mucha planificación y avanzar sobre esto. Quiero referirme a lo siguiente. Sí. Tucumán, hasta el año 2007, sus parques y jardines estaban muy mal cuidados, muy mal cuidados. Las protestas de los vecinos eran en forma constante, sobre todo por largo del pasto. Había muchos problemas también con los juegos infantiles, con la infraestructura del mobiliario de las plazas y parques de Nundersa. ¿Cómo se solucionó? En Tucumán se realizó el quinto Congreso Iberoamericano del Parque y de Cadena Público. Se reunieron 17 representantes de 17 países, 800 técnicos, y ahí surgieron las conclusiones de gestión. Y los resultados los que estamos viendo hoy en todo Tucumán, donde las plazas, los parques tienen otra mirada, otro cuidado totalmente distinto. No existen las protestas. Bueno, algo similar debiéramos concertar. Se empezó a las fuerzas públicas en Tucumán para hacer un gran acuerdo, para diseñar un nuevo sistema de gestión sobre el arbolado urbano puntualmente. Bien, ingeniero... Esa es nuestra propuesta y como solución a este problema puntual. Bien, ingeniero, ya estamos sobre el borde del boletín informativo. Simplemente esto, lógicamente que la responsabilidad o la competencia de las jurisdicciones de Espacios Verdes de la Municipalidad, pero ustedes como institución, ¿son consultados respecto al tratamiento que tiene que tener el arbolado público aquí en la capital? Sí, trabajamos siempre, porque estamos permanentemente en contacto con la jurisdicción de Espacios Verdes y la subdirección de arbolado urbano. Tenemos, pero estamos hablando de problemas que son también presupuestarios, problemas estructurales. Ya les digo, hay que avanzar hacia el sistema de gestión que significa grandes presupuestos. Una ciudad como Tucumán, que tiene una cantidad superior a los 100.000 árboles, imagínense, no se puede tratar con una subdirección que apenas tiene un puñado de gente trabajando. Muy pocos técnicos, no existen algunas profesiones que tendrían que estar incluidas en la gestión. Pero no es un problema, ya les digo, puntual de las ciudades tucumanas. Es un problema global. En toda la Argentina, el arboricidio está tanto en la parte pública como en la parte privada. Tanto los vecinos como también las administraciones son causantes de tener arbolados urbanos que no reflejan lo que tenemos que tener en el siglo XXI. Hay que modificar las cuestiones. Ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Por nada, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el ingeniero Pedro Buillatti, presidente de la sociedad Amigos del Árbol.